Gracias, señor presidente, colegas asambleístas, buenas tardes. Un tema demasiadamente esperado, pero como bien decía el señor presidente de la Comisión, el colega Narváez, las leyes no resuelven los problemas per se, hay un montón de leyes que tenemos y no se aplican y los problemas están a la vista. Por eso, presidente, solicito a través suyo, por secretaría, hacer lectura el artículo 6.8.2 del COIP. Proceda, señor secretario. Gracias, señor presidente. Con su autorización, señor presidente, artículo 6.83. 6.8.2, señor secretario. Perdón, 6.82. Separación. En los centros de privación de libertad, las personas estarán separadas de la siguiente manera. Uno, las sentenciadas apenas privativas de libertad de las que tienen medida cautelar o a premio personal. Dos, las mujeres de los hombres. Tres, las que manifiestan comportamiento violento de las demás. Cuatro, las que necesitan atención prioritaria de las demás. Cinco, las privadas de libertad por delitos de tránsito de las privadas de libertad por otros delitos. Seis, las privadas de libertad que son parte del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en proceso penal de las demás. Siete, las privadas de libertad por contravenciones de las personas privadas de libertad por delitos. Hasta ahí el texto del artículo. Gracias, señor secretario. Las leyes están diciendo qué tiene que hacerse. El COIP y este artículo 6.82 está vigente por años. Preguntamos, ¿por qué no se aplica este artículo? ¿Por qué no se aplica esta ley? ¿Dónde están la separación de los PPLs en función de esas características que acaba de leer el señor secretario? ¿Por qué están los que tienen prisión preventiva bajo el mismo techo con quienes están privados de su libertad por actos de alta peligrosidad? No se cumple con la ley. Y eso es lo primero que hacemos, un llamado al actual gobierno. Cumpla con el artículo 6.82 y haga lo necesario, la infraestructura necesaria, separe a los PPLs en función de este artículo del Código Integral Penal. Por otro lado, señor presidente, hay toda la policía y en estos últimos tiempos las Fuerzas Armadas vigilando los centros penitenciarios. Y resulta que bajo la vigilancia de la Policía Nacional y de los miembros de las Fuerzas Armadas ingresan pues las armas de alto calibre al interior de las cárceles. ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando ahí? Entonces aquí lo que estamos es frente a la complicidad de algunos y subrayo de algunos miembros de la Policía Nacional, incluso de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es que en pleno estado de excepción ingresan armas a la cárcel de Turi? Ya acabamos de ver lo que acaba de pasar hace unos días. ¿Cómo es que cuando uno quiere visitar a un amigo en la cárcel a uno le observan, le vigilan, perdonen la palabra, le van manoseando todo el cuerpo pues. A ver si está pasando una pistola por ahí. Por favor, señores de señoristas. Claro, broma para algunos. Broma para algunos. Pero mientras, pero mientras a unos, a mujeres y hombres de este país que quieren ingresar a visitar a algún familiar en las cárceles, le van manoseando todo el cuerpo a saber si no está pasando un arma. A los otros les permiten pasar seguramente en los carros porque no creo que vayan llevando esas bazucas que se ven, que utilizan en los momentos de los problemas al interior de las cárceles. ¿Con la venia de quién? ¿Cómo así? Por lo tanto, colega asambleísta Ramiro Narváez, la ley debe mandar a que todas las cárceles estén implementadas con la tecnología digital que existe hoy en día. Para que no sea pues esa falta de respeto que aquí ha sido motivo de burla, como la guardia de las cárceles le van manoseando a nuestras madres y a todos quienes buscan ingresar a las cárceles para visitar a su familia. Que sean las herramientas tecnológicas las que vigilen y no permitan que ingresen las armas a las cárceles para evitar lo que está pasando. ¿Por qué no se hace eso? ¿O acaso es el cálculo del negocio de quienes controlan las cárceles y que no vengan a decir que solamente son los cabecillas de las organizaciones delictivas? Es en complicidad de algunos subrayo esa palabra, de algunos uniformados que hacen quedar mal a nuestra Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Tecnología digital, colegas asambleístas, qué bueno, a través suyo, presidente, al colega presidente Ramiro Narváez, qué bueno que se esté tomando en consideración estos parámetros internacionales. Vamos pues a ver si en Alemania la Guardia de las Cárceles le están manoseando a las madres alemanas cuando ingresan a visitar a sus familiares en los centros penitenciarios. Qué bueno que tomemos como referencia todos estos parámetros internacionales y entonces a ponernos al día a ese nivel y evitemos de esa manera esas masacres en las cárceles donde pagan justos por pecadores. Hay otros temas que también han conllevado al problema de la inseguridad con más fuerza en estos tiempos. pusieron pues desde este mismo hemiciclo legislativo hace algunos años la legalización del microtráfico. La legalización del microtráfico y con ese pretexto hoy el que necesita y el que no necesita el dependiente y el no dependiente de las drogas tiene la posibilidad de andar vendiendo la porción que la ley le permite y con eso poniendo en zozobra a los ciudadanos ecuatorianos. necesitamos revisar esos temas señor presidente esas herencias de la supuesta revolución que aquí nos ha dejado a todos en esas manos del microtráfico que nos ha llevado a la inseguridad. si hay ciudadanos que necesitan de estas drogas como dependientes que sean calificados y registrados por el ministerio de salud pública y sólo ellos deberían llevar la porción pertinente pero no todos como hoy día dice la ley esas cosas tiene que irse ajustando para que esto no sea la base de los problemas de la inseguridad y para concluir presidente solicito que se exhiba un documento que deje en secretaría hace un momento que tiene que ver también con estos temas de la inseguridad. Proceda señor secretario. Yo espero que no me des cuenta el tiempo presidente. con estructurización señor presidente podemos lo solicitado por el señor asambleísta Gracias señor secretario. Ahí podemos exhibir nada más que un titular publicado por el diario El Universo. Utilidad neta del Banco del Pichincha se duplicó en el año 2021 a 102 millones millones de dólares mientras el pueblo ecuatoriano empobrecido con hambre en la miseria y a veces eso le empuja a delinquir mientras el pueblo sumido en la pobreza estas instituciones como los bancos se dan el lujo en plena pandemia a duplicar sus ganancias de 50 millones de dólares a 102 millones de dólares en el caso del Banco del Pichincha ganancias netas en el año 2021 en plena pandemia lo que estoy diciendo presidente es que la delincuencia también es el fruto de esas inequidades sociales y económicas y por eso si bien es cierto esta ley no tratará esos temas todavía pero si no no resolvemos esos problemas de la inequidad social y económica no podremos garantizar un ambiente de tranquilidad donde no hayan personas buscando delinquir por hambre busquemos soluciones a esos problemas a esos problemas de la inequidad social y económica donde todos ganemos y todos tengamos una vida digna y no millones de pobres millones empobrecidos mientras unos pocos tienen ese tipo de ganancias en plena pandemia eso nos llevará a una vida más digna y a una vida más tranquila de los ecuatorianos gracias presidente